Vamos con tres informaciones del Barcelona, empezamos por una buena noticia de Gaby. Tras renovar Ansu Fati, Pedri y Ronald Araujo, jóvenes perlas del Fútbol Club Barcelona, Gaby está cerca de ser blindado en Can Barça. El canterano culé es, a sus 17 años, estrella del equipo y de la selección de Luis Enrique. El de los Palacios, nominado al Golden Boy, ha demostrado que la edad no importa, dando un rendimiento fantástico este curso, dos goles y seis asistencias en 47 partidos. Con contrato hasta 2023, la renovación de Gaby era clave en el mercado estival de fichajes. Ahora, tal y como apunta Fabricio Romano, el Barça e Iván de la Peña, agente del centrocampista, están muy cerca de sellar la renovación del Andaluz. Al igual que las otras joyas blaguranas, Gaby contará con una cláusula de un billón de euros. Por tanto, la renovación que se acerca tras semanas de negociaciones. Vamos a hablar ahora de otro canterano que, en este caso, ha tomado el camino de salida. Se ha traspasado a un club europeo. Arnau Comas jugará en el Basilea. El canterano del Barcelona terminaba contrato hasta el 30 de junio y los azulgranas han llegado a un acuerdo para el traspaso del central de 22 años, quien fue importante este curso en la filial y que se quedó muy cerca de debutar. Xavi Hernández lo convocó en dos ocasiones para los partidos ante el Mallorca y el Linares Deportivo. Pero no saltó al campo y no pudo estar al lado de los mayores. La entidad catalana se despidió de él a través de un escueto comunicado. El FC Barcelona y el FC Basilea han llegado a un acuerdo para incorporación del jugador Arnau Comas. El FC Barcelona expresa públicamente su agradecimiento a Arnau Comas por su compromiso y dedicación y le desea mucha suerte y éxitos en el futuro, recogió el escrito. Arnau Comas llegó al Barça en 2010 cuando era Alevín de primer año y se incorporó al Alevín C. Azulgrana. A partir de entonces fue quemando etapas en el club con hitos destacados como la UEFA Youth League conseguida con el juvenil durante la temporada 2017-18. El curso 2019-20 jugó cedido en el Allot para sumar experiencia y a partir de la 2020-21 fue jugador del Barça B. Esta última temporada en la que ha sido el capitán del filial Azulgrana ha disputado 29 partidos, 28 de ellos como titular, sentenció. Por tanto, Arnau Comas que sale del Barcelona, otro canterano que podría salir en breve es Óscar Mingueza. Vamos a ver los pretendientes que tiene a día de hoy el defensor culé. Mingueza tiene asumido que no seguirá en el Camp Nou. El Barça no tiene sitio para él en la 2022-23. El club le busca destino, opciones le sobran. Mundo Deportivo afirma que hasta siete equipos han preguntado al Barcelona por el medio centro. Cinco de ellos son de la Liga y otros dos de la Bundesliga. En España, Mallorca, Celta, Elche, Getafe y Valencia tendrían sitio para él. Cualquiera de estas opciones sería del gusto de Mingueza cuya prioridad es seguir jugando en un equipo de la Liga. En Alemania, el Hoffenheim y el Eintracht también seguirán la pista de la Azulgrana. Según esta misma fuente, también tendrían algún admirador en la Serie A aunque no da pistas sobre el nombre. Mingueza tiene contrato hasta 2023 y se va a tomar su futuro con calma. No quiere precipitarse, decida lo que decida, quiere pensarlo bien. El problema con el que se ha topado el Barça para darle salida, apunta Mundo Deportivo, es que el precio de cinco millones que demanda el club por él está complicando las cosas. Hay pocos equipos de la Liga, señala rotativo, que están dispuestos a pagar esa cifra por Mingueza. Los clubes españoles son conscientes de la situación económica del Barcelona. Por ese motivo, más de uno prefiere esperar para que el club catalán le entre en las prisas por vender y haga una rebaja en su precio de salida.